La palabra, la diputada Claudia Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos. Con su permiso, Presidente. Estimaciones de la Organización Panamericana de Salud indican que en México, en el 2015, por cada 100 mil habitantes, el cáncer de próstata ocasionó la muerte de 13 varones, en tanto que el de mama provocó 11 decesos de mujeres. Según el propio organismo, cada cuatro horas fallece un niño o niña por cáncer, siendo la segunda causa de muerte en niños de 5 a 14 años. De acuerdo con la Secretaría de Salud, cada año entre 5 mil y 6 mil niños menores de 18 años enferman de algún tipo de cáncer. Según Carlos Leal, oncólogo pediatra, el metotrexato es un medicamento indispensable utilizado para combatir la leucemia infantil. Con un tratamiento continuo, la expectativa de superar la enfermedad en México es del 80%. Este médico refiere que si el tratamiento se interrumpe, la expectativa de vida reduce al 20%. Es decir, las posibilidades de los pacientes de superar la enfermedad se reduce al 60%. El lunes pudimos observar un video en donde un niño pide al presidente López Obrador que se surtan los medicamentos, que no quiere morir y suplica por su vida el niño. Por lo cual, la lucha con todas sus fuerzas de este pequeño que hace día con día. El mismo día, los padres de familia de niños con cáncer cerraron los accesos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez y denunciaron la criminal falta de medicamentos en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Esta falta de abasto afecta también a los institutos nacionales de cancerología y el de pediatría. Es por lo anterior que resultan inaceptables las declaraciones realizadas el día de ayer por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, minimizando el problema de desabasto del fármaco, al asegurar que no hay ninguna urgencia sobre la falta del medicamento para atender a las y los niños con cáncer. Si no se da una dosis, puede esperarse unos días. No hay ninguna urgencia médicamente, declaró el funcionario federal. La Secretaría de Hacienda ha informado que el Hospital Federico Gómez cuenta con un contrato que garantiza el abasto de medicamentos y material de curación hasta el 31 de diciembre. El contrato, por un importe superior de 124 millones de pesos, incluye el suministro de medicamentos que están agotados en las farmacias del hospital. Por lo tanto, la Secretaría de Hacienda asegura que sí hay desabasto, pero que no es su responsabilidad. Es de resaltar que los directivos del Hospital Infantil han señalado que la falta de medicamentos para pacientes pediátricos oncológicos se originó en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, debido a que se tiene detenido el lote de medicamentos producidos por los laboratorios PISA. Sin embargo, fue apenas el pasado lunes cuando el hospital recibió un oficio de la citada empresa a través de la cual informó que tiene problemas ante la COFEPRIS y que, por lo tanto, no había podido liberar el medicamento. Aunque ellos mencionan que está listo y que es correcto y que no hay problema. Señalan también que no se han modificado las tasas de mortalidad en el hospital. Por su lado, la COFEPRIS indicó que la farmacéutica PISA presenta cierre en sus instalaciones de la Ciudad de México debido a las inconsistencias en sus procesos de producción. E informó que los registros sanitarios que otorga a empresas que manufacturan e importan este medicamento se encuentran vigente y no existe solicitud alguna en curso. En los últimos cinco años, la COFEPRIS ha expedido seis registros sanitarios para producir este medicamento a farmacéuticas nacionales. En total, cinco farmacéuticas tienen permisos de importación del medicamento que está vigente hasta el 2020, lo que equivale en su conjunto a más de 35 millones de unidades, refirió. Lo cierto es que entre las autoridades involucradas, ninguna asume la responsabilidad de que las niñas y los niños, todos los enfermos con cárcel, están sufriendo una situación a la cual deberían ser sometidos por la falta de coordinación, inexperiencia, corrupción o mala praxis. No debemos poner en juego la vida de las y los mexicanos, que se resume en lo que estamos viendo hasta el día de hoy. Es indispensable que se asuman los costos de las decisiones tomadas, que la situación se resuelva a la brevedad y que en la medida de lo posible se reduzcan los impactos en la salud de quienes hoy luchan por sus vidas. Es cuanto. Gracias, diputada. Gracias, diputada.